¡Suscríbete al canal! ¿Ya estás asustado? ¡Ay, pobre cosita fea! ¿Qué pasa, cariño? Sí, la clase va a iniciar en media hora. ¿Y? No es mi culpa que siempre llegues temprano a la escuela. Eres tan puntual. Y por eso terminas como ahora. Entonces, eres el niño nuevo de hace una semana, ¿verdad? Te he estado mirando un poco, mucho. Y me doy cuenta que eres demasiado... ¡Ti-mi-do! Así que esta gran chica, o sea, yo... Debe enseñar algunas cosas. No, claro, no para los demás, solamente para mí. Tú... Ya has sido golpeado por alguien al inicio, ¿verdad? Sí, ese compañero tuyo de clases. Por no quererle darle tu dinero, te tuvo que dar un golpe. Pero eso es porque tú... Estás simplemente solo. Entonces, viendo que eres una presa muy fácil, te tengo una treta, tesoro. Tú me resultas peculiar y extremadamente lindo. No me gustaría que alguna chica se metiera contigo. Aparte de mí. Así que... ¿Qué? ¿Qué te parece? Si... Te dejas... Todo... Solo por mí. Ah, si no entiendes. Si... Dejas que te haga todo a ti. No importa lo que haga, tú no vas a decir nada. A menos que yo quiera. No es nada malo, te lo juro. Solo... Quiero un juguete personal. Llámalo así. ¿Eh? Oye, mocoso, no es momento como para que te hagas el fuerte. Decide. ¿Quieres o no? A menos que quieras seguir siendo golpeado por esos niños y que te roben el dinero. Todo bien. No me molestaría ser una más de todos ellos. Pero esta alma benevolente... Te lo quiere dar fácil. Entonces... ¿Qué... Dices? ¿Ah? Como que no quieres. ¡Ja, ja! Veo que no has entendido la cosa. Traté de ser buena contigo. Pero veo que solo sirves para... Caer. ¿Te vas a parar? Ah, no. Es que... La basura debe estar en el piso. Pero mejor es en el tacho de basura. ¿Por qué no te vas ahí? Ah, tienes miedo. Te pico de todos los niños. Oh, perdón. No eres un niño. Eres tan arrogante. A pesar de que estás pasando todo esto, me miras con una cara tan juzgadora. Pero bueno... Hay chicos así como tú. Que claramente puedo domesticar. No es complicado solamente. Es cosa de darle tiempo. Así que... ¿Mm? 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 ¿Te está empujando? Ah... Dime... ¿Qué? ¿Acaso te gusta? Hm. Responde. Bueno... Diría que no porque no quieres ser mi juguete. A menos... Que si quieras. Ey, vas a tener muchos privilegios conmigo. Así que... No, acepto un no como respuesta. Solamente... A partir de ahora vas a ser mío. Mi juguete. Mi chico. Todo. Yo soy tu todo a partir de ahora. Si te digo que... Te tiras al piso, lo vas a hacer. Si te digo que cierras los ojos, lo vas a hacer. Si te digo que lamas el piso, lo vas... Hacer. Y yo te entregaré... Paz. De ellos. De todos ellos que quieran hacerte daño. Y si alguien te hace daño, tú solamente dímelo. Probablemente... No volverán ni a hablarte ni a aparecer en la escuela. Ni en su propia casa. Si entiendes... Lo que digo. ¿O no? Ay... Qué hermosa cara tienes. Estás asustado, pero... Veo que... No te sientes incómodo. Entonces... ¿Juguete? ¿Por qué mejor... No... Te dejas... Tocar un poco? Ah, no. ¿Ja? ¿Tu cuerpo? Ay, no. Tu mochila. ¿Hiciste la tarea? Estoy 100% segura de que lo has hecho. Solamente quiero corroborar mis respuestas. ¿Estás? Hey. Puede que sea una matoma de por ahí, pero... No soy bruta. Solamente quiero ver si hacerte en todas. Pero si quieres... Puedo... Puedo... Tocar un poquito más. Dejándote de lado la mochila. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah... Cosita. Ven aquí. Si te portas bien... Te voy a conceder un deseo. Cualquiera. Ajá. Todo lo que tú desees... Va a estar en tus manos. Así que... Pórtate bien. Sea una buena mascota. ¿Acaso quieres que te diga que me ladres? Yo tranquilamente puedo hacer eso. Pero trato de ser... Por ahora... Buena contigo. A menos que te guste la masoquista. No. No es algo parecido a las parejas. Pero si quieres puedes considerarlo así. Solamente quiero que seas mío. Quiero tenerte y... Usarte hasta que me sacie. Y si a ti no te gusta... Pues... Qué triste. ¿Para qué te metes a esta escuela? Tú ahora eres mi pertenencia. Así que... Párate. Todavía nos quedan... Diez minutos. ¿Y si... Me compras la comida? Yo te voy a pagar... Pero no quiero estar junto a un montón de chicos peleándose por comer. Hazlo tú. Yo me voy a sentar aquí. Te voy a esperar. Y... Ah. Casi me olvido. Tú te sientas en... Primera vila. Ya no. Sentarás a mi costado. Todas, todas, todas las clases. Los profesores no van a decir nada, mi amor. ¿Qué van a decir? Te vas a sentar conmigo. Vas a acompañarme a todos los lados posibles. ¿Y? ¿Me llevarás hasta mi casa? No, eso no. Yo lo voy a hacer. Para que no escapes. De paso, quiero conocer a toda tu familia. ¿Quién sabe si en algún momento me sean... Útiles? Claro, por si no quieres hacer caso. También tienes castigos. Buen chico. Entonces, por obedecer... Un besito. En la frente. ¿Dónde más? Si te portas... Bien. Tú vas a decidir. Ok. Ahora... ¿Por qué mejor... No andas? ¿Cómo que para qué? Pues... Te acabo de dar algo, ¿no? Anda, apúrate. Que tengo hambre. Vine temprano simplemente para verte. No me mires así. Solamente quería marcar mi propiedad. O bueno... Mi nueva propiedad a partir de ahora. Así que no te hagas ser importante. Simplemente digo la verdad. ¿Esperas llevarnos bien? ¿Pero llevarnos bien? Pequeño... Juguete. Si no te gusta el asbodo, ¿te puedo llamar perro? Tenía antes un perro. Se llamaba Sebastián. ¿Quieres que te llame así? Juguete. ¿Qué? 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 Bueno, Ayatu. Apúrate que te voy a ordenar las mesas para que te sientas conmigo. Y déjame tu mochila. Es un poquito de hospitalidad. Tengo que darte una buena bienvenida. Pero... No olvides tu posición. Tú eres mío. Mi nuevo juguete. Es un poquito cock. Entonces... Enthuinely un poquito de despedida. Como si encuentras las mesas 3, 30 ó... Tengo que dar la buena bienvenida. Tengo que dar la beseikan a las mesas. Y también. Y también tendré más pendientes. Tengo que dar la bese من un pedazo. Tengo que darle la besega. Gracias.